China pide a Reino Unido y a Estados Unidos que dejen de entrometerse en los asuntos internos de Hong Kong. El embajador de Pekín en Londres ha alzado la voz porque cree que el gobierno del Reino Unido se está pronunciando parcialmente sobre los atercados que desde hace más de cinco meses se repiten en las calles de la antigua colonia británica. Hemos comunicado nuestra posición a los británicos en lo que respecta a los comentarios irresponsables sobre lo que está ocurriendo en Hong Kong. Creo que cuando el gobierno británico critica a la policía, critica al gobierno de Hong Kong y con ello está interfiriendo en los asuntos internos de China. Dan la impresión de mantener un equilibrio pero en realidad están tomando partido. El aviso llega después de que el ministro de Asuntos Exteriores británico expresase su preocupación por la escalada de violencia. Pero el Reino Unido y Estados Unidos no son los únicos países que han reaccionado al recrudecimiento de los atercados. En la misma línea se manifestó, por ejemplo, el gobierno alemán. El gobierno federal insta a todas las partes, tanto a los manifestantes como a la policía, a que actúen con moderación y estén dispuestos a entablar un diálogo. Y espera que se adopten cuanto antes medidas concretas de reducción de la escalada a fin de llegar a una solución pacífica del conflicto. En los últimos días, los disturbios se han intensificado en la Universidad Politécnica de Hong Kong, donde los manifestantes y la policía han protagonizado violentos episodios.